El baño de los hombres es Vietnam. Cuando entras la peste a meado se te mete por la nariz. El que sale de dentro te mira sin ningún tipo de misericordia ni fraternidad y te dice con la mirada. Yo ya he hecho lo mío y solo quiero llegar a casa sano y salvo. Así que esto ahora es cosa tuya. Entras y el piste llega a la rodilla. Porque en el baño de los tíos la taza no sirve para mear. Es solo una indicación que te recuerda. Esta sala es el váter. Luego la peña mea al lado, alrededor. En ese perímetro vale todo. La taza no debes ni mirarla, pero eso no lo digo yo. Lo decía Nietzsche. Si miras al abismo, el abismo devuelve siempre la mirada. Y en este caso el abismo es un pedazo de zurullo tan grande como el brazo de un babuino. Así que amiga mía, ahí dentro yo no me puedo quitar los pantalones porque para eso primero tengo que quitarme los zapatos. ¿Y entonces qué hago? ¿Camino con los calcetines sobre el pis? Venga, sé buena. No puedo. Seguro que lo has entendido. ¡Jo! Es increíble. ¿Qué es increíble? Pues que la base del dominio masculino lleve milenios fundada en el victimismo que jica. Oye, mira que yo... Nosotras tenemos que sentarnos en esos váteres con la cepa bacteriana de Plutón. Así que para no apoyarnos hemos desarrollado unos músculos en los muslos con los que podríamos partir nueces. O si no, tenemos que agarrarnos a las paredes como el hombre araña. Todas las puertas de los baños públicos están siempre rotas. A vosotros, si alguien os abre la puerta mientras meáis, os ve de espaldas y no pasa nada. A nosotras nos pillan agarradas sobre la taza, con los ojos fuera de las órbitas y fijos como los de un ciervo en la autopista. Por eso vamos de dos en dos y para entrar al baño de las tías hay una lista de espera de cuatro años como para una cistoscopia. Mientras vosotros entráis, meáis donde os da la gana y os vais. Y el señorito se queja porque huele mucho a pis. Yo le contestaría, pero me siento privado de mi derecho a la queja. Como si me hubieran robado un elemento fundamental de la sagrada constitución victimista de los hombres. Esto me cabrea. Pero también, al ser víctima de una agresión como esta, puedo quejarme. Así que estoy de nuevo en mi zona de confort.